Y bien amigos, llegamos ahora a un nuevo tramo para este segmento que hemos denominado Agricultura, una proyección hacia el mediano plazo. Como en la conferencia virtual anterior y en las próximas, tendremos el aporte de FUCREA acerca de la realidad del desempeño predial, en este caso a nivel de la agricultura. Todos sabemos que la información que aportan los grupos CREA resulta de particular interés no sólo dentro, sino fuera del movimiento. El intercambio de datos, experiencias y realidades forman parte de un acervo de gran valor para la toma de decisiones en las cadenas productivas. Es por eso que tener en este evento a Lissi Beux, la ingeniera agrónoma Lissi Beux, que además representa a las mujeres rurales, en un evento en el que el resto somos todos hombres, es seguramente para ella una doble responsabilidad que estamos seguros asume con gusto y con muchísima capacidad. Por lo tanto, es momento de recibir a FUCREA en este tramo. Es momento de escuchar a la ingeniera agrónoma Lissi Beux. Adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes, a los Alonso y a Charlo TV. Yo lo que voy a procurar es hacerles un resumen de los talleres que, de verdad, hicimos a lo largo de este año tan particular, el 2020, con los resultados que se presentaron al interno, al interno de los grupos, es el sistema de los CREA y de FUCREA, 19-20, y después usando esos antecedentes vamos a intentar abordar lo que son las perspectivas de mediano plazo, del ejercicio que está en curso, y, quién sabe, capaz un poquito más allá. Entonces, los objetivos, en cuanto al resumen 19-20, yo me toca representar a la Comisión de Asesores Agrícolas Ganaderos, que somos 10, representando a 10 grupos, que recibimos, juntamos, trabajamos, procesamos información de productores que generosamente nos dan su información agrícola y sus informaciones de cierre de gestión. Y, bueno, a lo largo del año se van haciendo instancias de cierres de zafra y de cierres de gestión que nos permiten también planificar el año que sigue. Es por eso que creemos importante hacer un relevamiento de antecedentes y, bueno, y allá vamos. ¿Cómo es el negocio agrícola de secar en Uruguay? A mí me gustaba empezar con esto porque tanto de hablar con los productores como de gente que lo ve desde un lado más colateral, hay varias cosas que se repiten. Bueno, el negocio agrícola de secar en Uruguay es marginal, está restringido un área menor de buenos suelos, y cuando hacemos agricultura en suelos no tan buenos es que obtenemos resultados muy variables, tanto físicos como económicos. El negocio es complicado, hay que estar loco o acostumbrado, me dijo un productor que hace poco. Y, bueno, algo de eso también. Es de altísimo riesgo porque estamos expuestos a variables que no controlamos, en absoluto, como el clima. Hay gente que dice, bueno, pongamos riego, pero el riego no nos da techo. Y hay veces que precisaríamos, para asegurar en los procesos, también tener techo. Entonces es de altísimo riesgo. Es binario, dicen algunos. En esto, o llueve o no llueve. Y yo agregaría, llueve, no llueve, y o llueve mucho. Porque nosotros estamos expuestos a sequías, y estamos expuestos también a excesos hídricos, que a veces nos pegan, tanto o más. Es una actividad con un componente de inercia y de suerte significativo, el que está dentro del negocio se ve obligado a seguir en el negocio rodando por inercia, muchas veces para pagar las cuentas. Y de suerte, porque aquellos que entran al negocio y que entran con buen pie, hay veces que dicen, bueno, pero esto no era tan complicado, porque tuve suerte, tuve una buena safra, o dos consecutivas. Y bueno, a eso se refiere algo que en algunos casos se ha dado, y frecuentemente lo vemos, suerte o no suerte. No llueve o no me llueve. Incluso en un marco de clima adverso, también tenemos una gran variabilidad. Hay gente que, en estos días, en los que estamos trancados, porque no tenemos nada para sembrar, justo recibió un agua que lo habilitó a poder hasta terminar la siembra. Cuando el vecino, pegado, quizá no tuvo esa misma suerte. Bueno, quizá la afirmación menos subjetiva sea la de que el negocio agrícola de Secano de Uruguay es difícil de caracterizar en promedio, porque hay tantas realidades como empresas y productores. Y es así, muchas veces decimos, la empresa promedio no existe. Yo se las voy a mostrar, lo que fue la empresa promedio agrícola ganadera en 19-20. Pero esa, en verdad, no existe. Es bien virtual, es bien de la planilla de Excel. Nos podemos parecer más o menos a ella, nos puede ir mejor y nos puede ir peor también. Entonces, el siguiente cuadro, no pretendo que le presten atención a todos, tan solo a las columnas que están en la derecha, en la que yo pinté los resultados físicos para compararlos con los rendimientos históricos de cada cultivo en la base de datos de Fucrea. Y todo lo que está en verde son los cultivos que rindieron por encima de la media. Entonces, allí vemos que las brásicas, carinata y colza, rindieron por encima de la media que el año pasado en invierno, también rindieron por encima de la media de la ciudad y del trigo, con casi 4.000 kilos. El maíz de primera se comportó muy bien, también el maíz de segunda. Maíz té es maíz tardío, también es un maíz de primera, pero hecho un poco más tarde. Y ahí tuvimos gran variabilidad y un comportamiento inferior a la media. Después soja 1, que después vamos a ver, es un componente muy, muy importante en las rotaciones agrícolas, se comportó por debajo de la media. ¿Y por qué básicamente? Porque el año pasado, a diferencia de este, nos llovió un poquito mejor en primavera, también nos llovió en enero, y después no nos llovió más ni en febrero ni en marzo. que son los meses que más o menos se corresponden con los periodos críticos de la soja de primavera. La soja de segunda se comportó también bien por debajo, perdón, un poquito por encima del promedio, y con sorgo tuvimos un comportamiento levemente superior. En la extrema derecha, la columna esa que se encabeza con CD, es el coeficiente de variación, y es un indicador que nosotros usamos de, bueno, cómo es la dispersión de todos los datos que tenemos en torno a esa media. Como ustedes pueden observar ahí, los cultivos que tienen mayores coeficientes de dispersión, por encima de 24, 25, 26%, son los cultivos de verano. ¿Por qué? Porque dependemos muy altamente de lo que nos llueve. Y eso se ha comportado de esa manera en la serie de verano. Yo rápidamente les quiero mostrar ahora lo que fueron los márgenes netos del invierno de 19-20. Esta es información que ya relevamos en los cierres de Zafra, que allá por marzo se hizo el relevamiento de lo que fue en los cultivos de invierno de 19-20. Y en aquel momento, bueno, veíamos que haber hecho cobertura y haber ido a un cultivo de primera, ya de por sí representaba habernos quedado quietos y haber asumido costos tanto del costo de la tierra como del costo de algún insumo que se le pone a las coberturas y los costos de estructura con un margen neto que es lo que ven en la columna amarilla de menos 201 dólares por hectárea. Esto asume que toda la tierra en la que hacemos agricultura está siendo remunerada. ¿A qué valor? A un valor que es el doble del que aparece allí. ¿Por qué? Porque es un valor año redondo y esto corresponde a la mitad del año. Entonces, es menos 93 correspondiendo a un valor por hectárea promedio arrendada a 186 dólares. Siguiendo con esta misma lógica, los márgenes brutos de los cultivos de invierno, trigo, cebada, col, sacarinata, serán todos positivos con el destaque de la cebada en 167 dólares. Pero si a esos márgenes brutos les quitamos la media renta y la media estructura, vemos que el único cultivo que pagó esos costos fue la cebada. Esto les repito año 2019. Hace más de un año atrás. A continuación, les muestro los márgenes netos del verano pasado. La soja de primera, todos los cultivos que están como de primera son aquellos que hicieron una cobertura, es decir, que no tuvieron ni un trigo, ni una cebada, ni una brasa. Entonces, esos cultivos deben asumir el 100% del arrendamiento y el 100% de los cultivos. Por tanto, soja de primera con el comportamiento físico por debajo de la media, como vimos antes, después de pagar sus costos de tierra y estructura, tiene un margen neto o tuvo un margen neto de 187 dólares negativos. Lo mismo ocurre con el sorbo de primera, menos 110 dólares, y el único cultivo que se comportó bien porque tuvo un rendimiento destacado, porque las lluvias llegaron a tiempo y le alcanzó al maíz de primera con esas lluvias de diciembre y de enero que yo les mencionaba antes, entonces, fue el único cultivo de primera capaz de pagar esos costos directos del cultivo, los costos de flepe y de cosecha incluyendo impuestos, y además, los costos de la tierra y los costos de la tierra. Hasta aquí el pantallazo de qué pasó con el área dedicada exclusivamente a agricultura y en sus diferentes combinaciones tenemos márgenes netos de la secuencia. Cualquiera haya sido ella, intentamos reflejarlo por acá. Entonces, los cultivos de primera, ya los vimos antes, tienen esos márgenes con el destaque del maíz de primera, que fue el único que pagó sus cuentas, por decirlo de alguna manera, y después las distintas combinaciones de soja, maíz y sorbo, habiendo tenido un cultivo antecesor de invierno. Lo que está todo en verde es el maíz, que tiene un buen comportamiento y eso a su vez tuvo sus consecuencias, porque vemos que el área de maíz para este invierno ya aumentó en base, en parte a esto, y bueno, y después sorbo tiene un comportamiento lamentablemente por, creemos, por los campos en los que lo posicionamos, en la energía que usamos, que no es bueno en ninguna de sus combinaciones, y soja, bueno, comportamiento destacado, por decirlo de alguna manera, sobre cebada, y casi que empate sobre el tributo. Hasta aquí, márgenes netos de la secuencia puramente agrícola 19. Pero afortunadamente las empresas son diversas, y otros productos y rubros operan para el resultado global. Entonces, yo les adelantaba que les iba a mostrar la empresa promedio. ¿Cómo fue la empresa promedio de las 64 carpetas que los asesores homogeneizamos y trabajamos para el cierre de la gestión 2019, que normalmente lo hacemos en agosto o septiembre? La empresa promedio tuvo un suelo con un índice con IAT medio de 135, lo cual es una calidad aceptable, digamos, tomamos como media y con IAT 100, y por encima decimos que tenemos potenciales agrícolas y por debajo que tenemos potenciales más delineaderos. Esa empresa promedio tenía casi 1.600 hectáreas de superficie útil y un 60% de área dedicada a la ganadería, con lo cual este componente agrícola que no cooperó tanto con el resultado global estaba en un área minoritaria del 34% próximo. A su vez, yo les dije que estaba asumiendo en los márgenes netos que remunerábamos el 100% de la tierra como ajena, así que pagábamos renta. La empresa promedio agrícola ganadera tiene un 70% del área que es en propiedad, es decir, el propietario que puede o no ser el empresario puede resolver o no autorremunerarse la tierra. En ese caso, podría llegar a evaluar el negocio agrícola tal y como lo hicimos en las transparencias anteriores. Pero, en general, no lo hacemos, es decir, no remuneramos la tierra propia, por tanto, pagamos renta por un área menor del 30% en el promedio de la empresa agrícola ganadera de las carpetas cerradas 2019-20. Los resultados sectoriales comparados y deflactados usando como referente al dólar de diciembre de 2020, a mí me interesaba mostrárselos bien rápidamente para que vean la evolución histórica desde el 2008 a la fecha de las carpetas agrícolas ganaderas en comparación a las ganaderas y a las lecheras. Y acá lo que llama la atención o no, dependiendo de cuán acostumbrados estemos a mirar esta información es, las carpetas ganaderas tienen un comportamiento bastante estable, las carpetas lecheras o los recetados lecheros son muy muy variables y casi tan variables como lo son los lecheros son los agrícolas ganaderes. Habiendo tenido su auge todos ellos en el ejercicio de 2011-2012 y habiendo tenido las bajas entre los ejercicios del 2015 al 2017-2018 que para nosotros el deporte contornente agrícola fue el año peor de la serie sin duda y que lamentablemente es bastante reciente como para todavía haber dejado secuelas que no hemos logrado levantar. Esto es simplemente para para que también con la referencia del marco histórico sepamos a qué obedece ese resultado de ingreso neto y es a la suba del producto de la mano del precio de los productos que se dio hasta el 11-12 entonces ahí vemos una tendencia a que el producto bruto aumentó de manera tendencial y constante en la línea azul y después a partir de que los precios se caen en 14-15 lo que vemos es gran erratucidad o variaciones en el producto bruto. Eso que obedece a que la producción pasa a depender no tanto de los precios sino de la productividad física de las hectáreas independientes. los insumos en general acompañan la tendencia del precio de los granos que producimos es decir que crecieron tendencial y también casi constantemente hasta 14-15 y después tendieron a bajar pero no mucho y el ingreso de capital casi que copia en forma a la línea del producto del producto y para cerrar 19-20 les queríamos mostrar esto que es un indicador que algunos creemos que hay que mirar quizá con más atención de lo que estamos haciendo es el de la rentabilidad si observamos las columnas donde la rentabilidad pasa del 6% es del periodo aquel en el que la tierra se valorizaba constantemente desde 2004 a 2007 y después otro periodo que también corre con la misma tendencia de valorización de la tierra pero ya con un guarismo de rentabilidad que están en torno al 3% si tomamos toda la serie la rentabilidad de las empresas agrícolas ganaderas es del 3,85% en promedio pero si nos vamos ya a lo que sería si depuramos y sacamos las tres columnas de niveles de rentabilidad totalmente anómalos atípicos nos posicionamos en 3,16 que es muy parecido a la rentabilidad obtenida en el 19 de mayo 3,1% fue lo que logramos como retorno de los activos involucrados en los procesos productivos de las empresas agrícolas ganadas de las dos entonces para no aburrir y habiendo hecho un resumen creo conciso de lo que fue el 19 de 20 intentamos proyectar los resultados para el ejercicio 21 20-21 con algunas cartas distas porque estamos terminando la sastra de invierno estamos terminando de pillar el invierno que creemos que fue una muy buena sastra entonces el raconto es en marzo del 2020 estimábamos que iban a ocurrir algunas cosas con la siembra del invierno que estamos terminando ahora iban a aumentar el área de trigo cebada colza y quizá avena también y posicionarse en el entorno a las 500.000 hectáreas esto lo tendremos que ver con las situaciones de hiega más adelante para saber que están ciertas cosas también decíamos ya en marzo que íbamos a tener un incremento de maíz de maíz de primera amparado por los buenos resultados que ya preveíamos y veríamos de maíz de primera que como consciente de lo anterior íbamos a tener una baja en la soja de primera que se podría estar posicionando en torno a las 520.000 hectáreas y que la soja de segunda los cultivos de segunda en general de la mano de aquella suba de los cultivos de invierno también iban a aumentar esto a priori ya era juicioso desde el punto de vista país porque todo lo que sea actividad es más mano de obra más trabajo más fletes más producto en general también auspicioso desde el punto de vista de los sistemas porque sabemos que que tenemos que poner más cultivos más carbono y su ayuda a la sustentabilidad etcétera y también de la diversificación del riesgo porque no es lo mismo depender de un solo cultivo que hacer dos cultivos por año y jugarse a por lo menos dos cosas hoy con el diario del lunes para aquellos productores que acompañaron que formaron parte de la tendencia a aumentar los cultivos de invierno ya sabemos que en lo económico se consolida como una fortaleza ¿por qué? porque creemos haber cerrado con muy buenos rendimientos trigo cebada canola bueno todo lo que sembramos y terminamos de cosechar en noviembre y diciembre de este año recientemente entonces esto es un poco lo que les contaba antes cuando nos reunimos en marzo decíamos bueno va a aumentar la carinata va a aumentar la fuerza va a aumentar seguramente la cebada el trigo el área de los el área física de los cultivos no teníamos demasiados alimentos para ver lo que iba a suceder estos son datos de la base interna de Cucrea nosotros lo tomamos como un indicador de lo que pasa a nivel país uno siente copia a la perfección entonces también decíamos bueno va a aumentar la intensidad de cultivos este indicador que nosotros construimos en base a el área de cultivo dividido el área física que había estado bajando o que había bajado a partir de 2011 en 1920 se situó en 1.3 y para 2021 decíamos bueno podríamos llegar cerca del 1.5 siendo la media del 1.43 entonces ¿qué sucedía el año pasado? el año pasado teníamos un componente de soja 1 aquella que no nos ayudó que se quedó sin agua en el periodo crítico que tuvo márgenes netos negativos del 50% para 2021 nosotros decíamos bueno el área de doble cultivo que está representada por la barra roja debería quizás superar el 50% y bajar soja de primera no demasiado pero por lo menos situarse cerca de 40% veremos también qué es lo que pasa con las cifras oficiales los cierres que vamos a empezar a ver en febrero marzo del 2021 en agosto de 2020 esta comisión en trabajos internos de Fucrea también ha observado que ya se perfilaba una safra de invierno promisoria que estamos cerrando ahora que la firmeza en los modelos climáticos que nos quitando condiciones de año en línea podrían llegar a complicarnos el verano ¿por qué? porque ya lo vimos la disponibilidad de agua en el suelo en las periodos críticos de los cultivos es la variable más importante en la definición de resultados que los beneficios de la rotación con pasturas y maíz eran fácilmente constatables año tras año y que las variables de manejo y el ambiente nos determinan los vendimientos quizá más en años climáticamente adversos entonces decíamos hay que ponernos todas las pilas en hacer las cosas lo mejor posible y en planificar lo mejor posible el verano aunque los planificos no fueran tan astuciosos esta es la imagen que se veía hasta bien un poquito hace poquito veíamos las cosechadoras las seguimos viendo creemos que todavía no se ha terminado de cosechar el invierno y sin embargo ya prevemos que van a haber más de 2 millones de toneladas de trigo y cebada con un avance de cosecha mayor al 90% trigo y cebada que creemos mayoritariamente de calidad molinera el trigo y con algún porcentaje que puede llegar a 5% entre el 20 y el 30% de cebada por la jera es decir no apta para malteo pero que igualmente son urbanismos de calidad alta para lo que son la productividad de estos cultivos en Uruguay por eso hablamos de desastre record por eso tenemos buenos valores como ya vamos a ver el maíz sembrado de primera que creemos que está muy cercano al 100% si no es un 100% con algunos atrasos en las fechas de siembra algunos intencionales y otros porque no había humedad para sembrar en septiembre que es la fecha en que sembramos el maíz de primera muchos productores que hicieron sembrarlo en octubre y así se hizo creemos que vamos a estar por encima de las 100.000 hectáreas ya lo veremos a nivel país ¿verdad? soja 1 aún no sembrada en su totalidad también con las atrasos de fecha de siembra recordemos la soja de primera se siembra en noviembre óptimamente se siembran en los primeros 20 días de noviembre bueno hoy estamos a 11 de diciembre y todavía no la hemos terminado de sembrar por las mismas razones falta de humedad falta de condiciones para la siembra en cronilla y bien como intentamos hacerlo la soja de segunda con un avance de siembra estimado menos del 50% y el maíz de segunda comenzando a sembrarse viene fecha maíz de segunda lo sembramos hasta fin de año pero los rastrojos están muy bien y en algunos lugares llovió poco pero llovió es decir que tenemos alguna humedad como para haber empezado a sembrar pero por supuesto que no tenemos los suelos a capacidad de campo y nada que se les haga bueno esto a priori si no creyéramos nada en la temperatura del pacífico y en el cronóstico de la niña esto a priori todo lo que les conté ya implica un compromiso en los resultados potenciales entonces dentro del cuadro rojo las patas de la sota que ya vimos los rendimientos que creemos vamos a promediar en trigo y cebada por encima de los 4.000 kilos perdón por encima de los 4.500 kilos casi 5.000 bien por encima de los promedios históricos en avena también de buen comportamiento en avena están expuestas avenas de diferentes tipos que rinden per se diferentes cosas es decir que ese es un promedio bien diverso y en curso por debajo de 2.000 kilos porque bueno realmente fue el cultivo quien más fue afectado por las heladas de la primavera es decir que hay se armaron cultivos de muy buen potencial pero tuvimos estimaciones de pérdida por años de heladas de 20 y 30 pasos todos los rendimientos estimados de verano que están hechos con el cronóstico de año niña enfrente es decir que estamos proyectando rendimientos por debajo de la media por debajo de 2.000 kilos y después todo lo que es la miña es la miña C4 maíz y sorbo comportándose parecidos a la media o por debajo de la media dependiendo de su tipo entonces otra vez ¿por qué hacemos esto con los cultivos de verano? no es porque los queremos matar no es porque somos negativos es porque sabemos de la importancia del agua en el resultado final de esos cultivos entonces si nos llueve en enero si nos llueve en febrero si nos llueve en marzo concretaremos mejores potenciales de los que estamos pronosticando y bienvenido sea pero como asesores CREA como doctores tenemos que trabajar para hipótesis de de adversidad y todo lo que venga mejor que eso bienvenido sea los precios estimados 2021 2021 auspiciosos reconfortantes diría yo los de invierno están casi cerrados creemos que podemos llegar a promediar 200 dólares en trigo no enero por debajo de 200 dólares la cebada que si una cebada de malteo está cercana a los 215 dólares hay productores que cerraron 220 bueno todo lo que es el componente forajero que les mencionaba antes no sabemos bien en qué proporciones va a estar pero creemos entre un 20 y un 30% de la cosecha eso va a tener valores inferiores por tanto proyectamos valores por debajo de los 200 dólares para la cebada avena y bueno y colza también con un destaque siguiendo los valores últimos de la soja revitalizados por encima de los 400 dólares bueno creemos que el promedio de valor van a poder lograr con la cosecha de colza prácticamente 100% vendida cerca de 400 para soja proyectamos 390 ¿por qué? porque el precio de la soja se compone y hay mucha soja física ya comprometida a valores que cuando se vendieron creíamos que eran buenos 340 360 350 y bueno el saldo que no se vendió a eso aspiramos poder vendernos en torno a los 400 dólares pero el promedio no podría no creemos que esté por encima de los 390 dólares para maíz también tenemos valores buenos homologados digamos con los valores de los cereales de invierno 200 dólares o algo menos y el solo un 20% en base a estos rendimientos y estos precios que les mostré anteriormente somos capaces de construir los márgenes brutos los márgenes brutos recuerden son antes de renta y estructura entonces los efectivos de invierno nos dan un respaldo que son valores que son valores casi cerrados con márgenes que superan los 300 dólares en el caso de distribución llevada casi de 300 dólares en el caso de colza y lo que vemos para el verano no es tan auspicioso porque si ustedes recuerdan lo que valía la renta y lo que valía la estructura casi ninguno de los casos paga ese costo lo que nos interesa ver los márgenes netos de la secuencia entonces para aquellos productores que lograron hacer un tándem con un buen resultado hasta ahora del invierno vamos a ver que la combinación por ejemplo soja-trigo va a dejar 350 dólares de margen neto es decir después de haber pagado cuenta de estructura en el caso de la cebada un poco inferior porque el rendimiento y el precio están proyectados un poquito por debajo cuando ahí tenemos escenario en casi todos los casos verde y lo que decididamente va a rendir poco si se confirma que tenemos un verano pobre es no haber hecho nada en invierno es una cobertura habernos jugado a un cultivo de primera el único cultivo en el año puede que nos generen esas pérdidas que se reflejan ahí en la columna 1 de color naranja entonces el resultado global proyectado en 2021 y en comparación con el resultado observado en 1920 para las empresas más agrícolas es ese que yo les estoy mostrando en esta placa las empresas más agrícolas recuerden son aquellas que tienen un componente en área de agricultura mayor que de ganadería y de otros burros y que por tanto dependen del resultado del invierno pero mucho más del verano es decir que si el verano se comporta como estamos proyectando van a sufrir una bajada respecto al ejercicio anterior en el ejercicio anterior las empresas más agrícolas lograron pagar todas sus cuentas y tuvieron 102 dólares de ingresos en 2021 si el verano se comporta como está previsto de la mano del efecto año-niña vamos a tener una bajada de 40 dólares 40 por ciento las empresas más agrícolas ganaderas digamos que tienen capacidad para un efecto buffer de la mano de la ganadería que también van a tener una bajada pero no va a ser tan significativa podríamos decir que aspiramos a tener un resultado igual o levemente por debajo los márgenes netos de la secuencia que yo les mostraba anterior en un escenario un poco más positivo desde el punto de vista de las lluvias y de la línea atenuada son estos que yo intentemos poder sacar lo mismo ocurre con una empresa o un productor que pueda o que posicionarse por encima de la empresa promedio tanto en calidad de suelos como en calidad de gestión es decir que si podemos aspirar al tándem soja-trigo de 500 dólares de ingreso sería muy muy destacado nos ayudaría con algunos otros digamos resultados de otro tipo de secuencias que nos dejan en problemas ¿por qué? porque una empresa muy agrícola o una empresa con una contribución importante en la agricultura hace recuerden en promedio entre un 40 y un 50% de área de soja de primera y como vemos acá el área de soja de primera no arroja pérdida pero tampoco arroja ganancias hasta aquí el escenario no adverso entonces para terminar casi algunas consideraciones y van de la mano con el entrecomillado que yo les presentaba al principio los sistemas agrícolas de secano están sometidos a estreses diversos comprenden actividades de riesgos altos múltiples y posiblemente crecientes ¿por qué? por ejemplo llamemos bien cambio climático o lo que sea que esté pasando las secas son en frecuencia más alta los eventos son más agudos llámense sequía como sesos hídricos hay incidencia de bueno de vientos todo lo que afecta la producción a cielo abierto es más frecuente y más agudo en los últimos años quizá es una etapa quizá es parte de una tendencia eso es una discusión digamos de larga data y que los expertos ni siquiera logran poderse de acuerdo también son posiblemente crecientes los desafíos de la agricultura de la producción agropecuaria en general tanto los económicos como los ambientales y los sociales porque verdaderamente trabajamos o intentamos trabajar con objetivos que no son solo económicos intentamos hacer las cosas bien en lo mental y en lo social intentamos cuidar y remunerar adecuadamente y cada vez mejor a los recursos humanos intentamos tener una buena imagen ante la gente que no vive no trabaja y no vive esto y probablemente no lo entiende del todo entonces las tres patas en verdad son importantes los resultados son diversos porque los recursos en los que gestionamos esta actividad son diversos y porque existen variables muy determinantes que no controlamos entonces hace algunos años ya hablamos de resiliencia de los sistemas siendo la resiliencia esa esa característica que hace que un sistema sometió un estrés no se rompa sino que se deforme y vuelva lo más posiblemente a su estado original a diferencia de la resistencia que es todo aquello que hace que resista la fuerza aplicada o el estrés aplicado sin compras entonces atributos atributos de la resiliencia para los sistemas o las empresas son la diversificación productiva y la diversificación en las respuestas a las diferentes variables que operan que no controlamos en general la segmentación es decir la capacidad de los sistemas y las empresas de trabajar y generar módulos que estén interconectados pero tengan cierta independencia la apertura con el ambiente y entre los módulos para que permitan la capacidad de respuesta si por ejemplo llamemos de módulo al subsistema agrícola y llamemos de otro módulo al subsistema ganadero es muy importante que esos dos subsistemas se interconecten y se ayuden mutuamente llevándolo al ámbito de una empresa el equipo de trabajo es muy importante que entre los integrantes del equipo se ayuden y que cada cual tenga capacidad de respuesta no solo para salir del problema individual sino para ayudar al compañero y bueno y lo que vemos cada vez más claro es que resiliencia a los sistemas le confieren las reservas las reservas le llamamos a todo aquello que sea riqueza de recursos y particularmente a los recursos de capital es decir sabemos que van a venir sofras malas sabemos que van a venir años malos como también vienen buenos pero es importante tener reservas para cuando los años malos aparezcan la rentabilidad es similar entre grupos de distintos tipos de empresas y ahí estamos discutiendo si deberíamos trabajar para un objetivo del 4% yo les mostré antes estamos en torno al 3% en el mejor de los casos para el promedio de la serie llegamos al 3 con 86% pero bueno estamos asistiendo a un momento en que algunos actores del sector hablan de que la tierra se debe remunerar en función de su rentabilidad y el costo de la tierra y el guarismo del cual se habla es entre el 12 y el 3% lo cual parecería alto para un negocio que en su globalidad da 3% entonces si el costo de la tierra sigue alto se presionan excesivamente los sistemas productivos para remunerar un capital hundido en un activo que realmente tiene un riesgo mínimo o nulo porque a la tierra a la hectárea nadie se la va a llevar va a quedar allí pero el que realmente está en riesgo es el capital de trabajo que se pone a trabajar sobre eso ya casi para finalizar la dispersión de los resultados sugiere que seguimos seguiremos asistiendo a la erosión de aquellos productores o empresas que no logren ser competitivos que no logren estar por encima de la media la media la verdad que es un indicador que nosotros los asesores los productores hoy por hoy miramos porque queremos estar por arriba si estamos en la media no estamos contentos tenemos que estar arriba y si podemos estar en el 25% superior mucho mejor las empresas fuertes y de esto ya no tenemos más dudas son las demás y mejores recursos también son aquellas que son diversas son flexibles se dimensionan en escala y en recursos óptimamente y a pesar de todo eso trabajan más y mejor cada día planificando controlando corrigiendo y bueno y optimizando tecnologías de insumos y de procesos entonces recomendaciones y ahora sí termino ser optimistas pero cautos trabajar defensivamente en lo que nos queda del ejercicio si el verano nos sorprende con un mejor comportamiento de lo esperado podemos construir capital de trabajo y reservas que bienvenido sea seguir controlando costos restringamos las inversiones aquellas que puedan ser evitables mejoremos el perfil de deuda cumplamos con lo planificado y aún ante la perspectiva de un ciclo de buenos precios agrícolas que quizá lo vamos a tener uno dos tres años hagamos ajustes pero no hagamos cambios rotundos porque creemos que ya aprendimos creemos que el rumbo más o menos está entonces tengamos memoria para recordar que los buenos ciclos suelen ser cortos y que la diversificación nos defiende asumimos los desafíos tanto en lo económico como en lo ambiental y en lo social y bueno y desearles que si el verano nos ayuda vamos a empezar un mejor 2021 un productor me dijo ayer que el de los de los tiempos que del futuro solo espera llegar vivo al final de 2020 llegar con todo cosechado y si puede con algo centrado que con eso ya es feliz así que bueno mantener mantenerla el agradecimiento por todo lo que tenemos seguir trabajando y el mejor año posible muchas gracias muy bien muchas gracias el ICI sin dudas datos prediales para tener en cuenta sobre todo a la luz de la actual realidad y el medio de un escenario prometedor pero también de algún modo incierto y desafiante para el sector agrícola breve pausa y retornamos para estar en contacto con los avances de INEA en materia de investigación en agricultura ya volvemos ¡Gracias!